¡Sí, creartistas! ¿Cómo están? Oigan, pasamos rapidito, rapidito para decirles que vayan a mi canal de entretenimiento, Laura Tagle, porque les acabo de publicar un video con una noticia que no van a creer, sobre todo para mis creartistas que viven en la Ciudad de México. ¡Sí! Estamos muy emocionados y asustados. ¡Ay, es que estoy muy nerviosa, creartistas! Tengo algo que contarles y no sé cómo empezar. ¿Estás listo? ¿Les contamos? ¡Creartistas, pues no sé cómo empezar, no sé cómo decirles! Esta es una gran noticia, algo inesperado. Así que vayan, véanlo, mi canal Laura Tagle, me dejan un comentario, por favor, quiero leerlas, leerlos, y si no están suscritas, pues de paso se suscriben. ¿Sale? Ya está publicado, así que corren para allá. ¡Los queremos mucho! ¡Mua! ¡Mándales un beso! ¡Mua! ¡Bye!